No, miren, mañana precisamente conmemoramos, festejamos el Día del Socorrista, el 24 de junio. Es un gran honor reconocer a todos nuestros compañeros socorristas en la República y en Sonora, obviamente. No ha habido problemas mayores porque la Cruz Roja estaba manejándose a través, ya lo he mencionado, de un código, de un protocolo de protección a nuestros socorristas. La Cruz Roja actúa en casos de hechos de violencia, que lamentablemente son comunes en la República, en una forma bien estructurada con las autoridades, espera que el lugar de los hechos esté debidamente controlado, esté debidamente supervisado ya por las autoridades, con el objeto de que la Cruz Roja entre en un momento de seguridad, en un momento de que ya el evento esté debidamente controlado por las autoridades y entramos a recoger a los heridos. No ha habido ya más ataques personales a miembros de la Cruz Roja, excepto el último que se suscitó muy lamentablemente en Culiacán, y ustedes recuerdan, pero hasta el momento no ha habido otro en ninguna parte de la República. ¿El socorrista cuenta con servicios de seguros, algún esquema para, de alguna manera, dejar protegida a sus familias entre estas eventualidades como lo que ocurre en Culiacán? Obviamente. El socorrista, en primer lugar, cuenta con una protección, en la mayoría de los casos, de protección de gastos médicos, el seguro de gastos médicos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además tenemos un seguro de vida para los socorristas que se cubre a nivel nacional para en caso de fallecimiento, nos ha tocado lamentablemente cubrir algunos en el Estado, por muerte natural o por muerte accidental o por muerte en servicio, no importa las características. ¿A cuántos cientos, señor? Es de 400 mil pesos. Disculpe, recientemente entrevistamos al presidente municipal de Altar y nos preguntó cuándo va a llegar la Cruz Roja en esa región, porque no hay servicios de emergencia, y ha habido enfrentamientos, diferentes hechos delictivos del crimen organizado. ¿Qué nos puede comentar? Yo le apreciaría que le hiciera la misma pregunta al presidente municipal de Altar. Nosotros tenemos, desde el trienio pasado, y este, queriendo trabajar con el presidente municipal de Altar para establecer ahí una base de la Cruz Roja. La Cruz Roja estuvo en Altar por mucho tiempo con la clínica móvil atendiendo a los migrantes. Los migrantes que van, porque en Altar son los que van a los Estados Unidos, y estuvimos por cerca de muchos años, cinco, seis, siete años con la clínica ahí. Después hicimos algunas negociaciones con un presidente municipal que ya no está en turno, para abrir una base fija, porque nos era mucho más conveniente a Cruz Roja, porque lo manejábamos con exclusivos recursos de Cruz Roja. Pero no hemos logrado la solidaridad, la decisión y el respaldo del ayuntamiento de Altar para que en forma conjunta hagamos ahí una base de Cruz Roja que atienda a los migrantes y que atienda a la población y que atienda a los accidentes carreteros que se dan entre Santana y Caborca, que es una rúa muy importante. Entonces, yo desde aquí le hago un llamado al presidente municipal de Altar, ya le mandé el mensaje el otro día a través de uno de los funcionarios del gobierno del Estado que maneja migrantes, de la Dirección Internacional de Migrantes, para que nos coordinemos como Cruz Roja y municipio para establecer una base firme de apoyo a los migrantes y de apoyo a la comunidad de Altar. En el momento que ellos digan, estamos listos, nosotros ya hace mucho que estamos listos. ¿Y la unidad móvil ya la quitaron de ahí entonces? La unidad móvil se retiró de Altar por muchísimas razones y se puso en Nogales. Tenemos en Nogales ahorita la atención a los repatriados. ¿Y cuál ha sido el argumento del alcalde de Altar para no mostrar esta solidaridad? Sencillamente no ha habido una respuesta. Nos quedamos al último ya con el terreno, íbamos a empezar, no empezamos, se acabó el año, se acabó el trienio y con el que está ahora pues estamos buscando hacer los contactos necesarios para que logremos ese objetivo. Altar es un punto neurálgico importantísimo para que la Cruz Roja de Sonora tenga ahí una base o una delegación. ¿No se van a hacer otras delegaciones de otros municipios? Estamos buscando, estamos buscando en Altar, estamos buscando en Tecoripa, que es un punto importante rumbo a la sierra de Sonomboyécora y tenemos mucho tiempo negociando con la sociedad, con la comunidad, con los sectores ganaderos o con los sectores productivos, con los presidentes municipales y lo puedo decir públicamente porque ellos no podrían desmentirme de que no hemos logrado el apoyo de esas sociedades municipales para que la Cruz Roja abra ahí las delegaciones. Ellos lo único que les pedimos es que pongan un local, el más sencillo, nada muy presuntuoso, que nos consigan un consejo directivo de gente responsable de la comunidad y nosotros ponemos toda la instalación, toda la infraestructura interna del local, y de lo que sería la base o delegación, ponemos la ambulancia y capacitamos al personal que vaya a estar al frente de esa delegación. Vaya, la Cruz Roja casi pone todo, pero ni así encontramos en muchos presidentes municipales el apoyo. A veces encontramos lamentablemente apatía de parte de ellos de soportar o de darnos la entrada para que la Cruz Roja esté en esos lugares. Entonces, queremos expandirnos, nosotros queremos hacer un llamado a los presidentes municipales, el que desee en su comunidad que no exista una base de Cruz Roja y se justifique, nosotros con mucho gusto lo hacemos, estamos para crecer, para servir a la comunidad sonorense. Ahorita servimos al 94% de la población sonorense, el 94% está cubierta por los servicios de la Cruz Roja.